Amor, mira, no me has visto la pala. Allá por la pila tiene que estar. Y tú no la veo allí. No hay que buscarla todavía. Yo que sé dónde vas a tus cosas. Y mira, hay café. Me tomo un poquito de hierro. No, no hay. No pudiste coser café. Ay amor, sí, me acabo de levantar. Entonces, comida, dame para irme antes. Estás escuchando que te dije que yo me acabo de levantar. Si no he hecho café, mucho menos voy a hacer desayuno. Entonces, ¿qué voy a comer? Si no me voy a dejar ni me he preparado nada. Yo no sé, cómprate algo. Siempre lo haces. Yo no sé, ¿qué te ha agarrado ahora que me estás pidiendo comida? Siempre no llevas. Es que todo el tiempo solo es de comprar y comprar y comprar. Y para eso, tengo a mi mujer para que me atienda, me haga algo. Ay, chao. Nos comamos. Ay, quédate. Y de qué onda buena, ¿no? Sí, de qué onda. Ahí, pues, para ti, vamos a comer ahora en la cancha. Ah, no, hombre, va a estar buena. No, hombre, por eso, yo no me lo voy a perder ahora. Ya sabes. Ah, de hierro. No vale lo que es, ya. Me dejaron los bichos de jugada, pero no va a ser bien. ¿Por qué? No va a ser cansado. No, porque este sí le pega el fútbol, va a ver. Y además... Más que ando algo molesto, el tobillo. Sí. Pero a mí me llegan los contragolpes de este. Este no lo huelen ni siquiera. ¿Y ahora qué? ¿Qué hora marca? Ya en el 9. Ya en minutos. ¿Qué hora? ¿Quieres que echen o no? Sí, porque me llaman aquí toda la tripa, ¿ya? No sé ustedes. Ay, dejemos esto aquí. No es dura, va a ver. Sí, como lo más. Estamos en dura. ¿Cómo es? Aquí no tiene el amparo. El mandado y no el restoso. No, 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 no. Va a pasar. Chévere, po. Ay, po. Yo me he dado una estada, mira que la mujer me había traído un pollo y unas cerealitas en el pochado. No, no. No, pues mira yo igual. Mira, este hasta... Si me iba así con tortillas perdí la cuenta. No. Y con el ribete llevo todavía. Vamos a ver qué me duele. Ego y aquel... ¿Qué no vas a hacer? Exacto. Todo. Ahí está ya hasta el hundo ya también. Vamos. Bueno, pues ni vos que no te llenaste en la casa que tú estás atravesando una cacilosa. No, hombre, no es que se llenar la casa. No, que se te quiere. Lo mismo de siempre, va a ver. Aquí me compré unas oditas y no. Son las galletas. No las ispan, hombre. Es de todos los días, güa. Que madre, no te gusta nada más nada. No te termines de llenarme. No, hombre. Entonces es que alguien te va a ir en el trabajo así, en tortillas. Mira ahí. Me compro los botes. No te jalo, ya me lo puedo comer. No te jalo. Pues sí, mira, este... No sé si es que... Como que hay mucha... Yo hace mucha pan y galletas y golosinas comer. Aquí, alivianado. Y mira ahí que tú... Alivianado. Tu mujer que no, no te hace comida, hombre. No. No. No me ponen ni nada. No. 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 Ni me ponen ni me hacen. Mejor me compro una misodita y un churro de pan. Está ahí. Alivianado. Dale. Vamos a ir al otro. Llegas ahí cuando haya terminado. Está bien. Está más cerca. Sí, ahí. Está más cerca. Dale. Alivianado. Hay dos. Sí. Hay un tayuca con este cipote. Ah, con una pete. El mismo no en nuestro otro mandor en sí como está. Sí, porque imagínate que la mujer que tiene, no le dan ni comida ni desayuno. ahhh la verdad es que ya está conformada si esta conformada mirad de que va a comparar mi mujer mirad a ver si ella yo normalmente me levanto a las 5 y media ella a las 4 y media está echando tortillas ella está haciendo café si voy fíjate que uno va a estar mas mal a trabajar porque se ve, porque te están más ayudando, te están alimentando pero es que este tipo ya es un cimbro si que yo me acuerdo cuando estaba con la mamá va a estar algo gordito sabe, joe Está acabado. Está pero terminado. A ver en qué va a terminar, pobrecito. Un momento él me da grado. Aquí va, ¿entonces qué? Aguanta a hablar si querés. Vamos para ahorita. Dale. Pobrecito. ¿Cuál? Pues no. Ya me llamo más. No, todavía no he hecho como ya tarde desayuné. No me he dado hambre todavía. Pero ya que viniste a vos y traes hambre y haces algo para vos, piensas algo para mí después. Yo también. Se la muerda también. Gracias para mí también. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué es mi comida? Ay, yo vengo cansado y hacerte comida para vos también. Pero cuando yo no te hago comida, si te enojas va y no te gusta. Pues sí. Y cuando yo te digo que me hagas a mi comida, ¿no te gusta hacerme? Pues sí, pero yo necesito irme a trabajar, si poco tiempo me queda para seguir trabajando y quiero cocinar rápido para irme. Pero que eran cinco minutos más que te ibas a tardar. Ajá, por favor, déjame comer tranquilo, siquiera eso. Y ahorita te vas levantando. Yo ya fui al trabajo, regresé, desayuné y todavía vos, ay, limpiamos los cheles. ¿Siquiera cosiste café? Sí, ahí está. ¿Desayuno no me hiciste? Sí, ahí te dejo un poquito. Mira, hice todo eso, pero cuando venga, por favorcito que lo pido, que me tengas la ropa lavada y también te exijo el almuerzo listo, ¿oíste? Es en serio, te lo digo. Si no, a tenerte las consecuencias. Vaya, pues. ¿Qué se va aquí? Esperando, muchachos, que venden donas. ¿No vas a cargar una? ¿No? Eh, lavaste la ropa, entonces. Se me olvidó. Y, pues, siquiera me hiciste comida, me imagino. Vieras que ahora no me hiciste nada más. Pero estoy esperando a muchachos de la zona. Te lo dije. En serio, vos no entendés. Vieras que ya me tenés bastante harto, ya. En serio, que aquí estás en la casa solo porque te estés manteniendo nada más. Eso es lo único que haces. En serio, que... ¿Qué? ¿Por qué no agarras talla, mujer? Pero, mi amor, enténdeme. ¿Y qué querés que te entienda? ¿Qué? Mirad, yo estoy aquí como que solo estuviera. Vos no aportás nada en la casa. ¿Y para qué querés que te tenga aquí? Solo de adorno, nada más. Pero, mi amor, ¿por qué me estás diciendo eso? Porque no te das cuenta todo lo que me haces pasar hambre. A veces que no como porque no me llevas comida. Y a veces, ¿qué me toca? ¿Comprar jugos o sodas allá? Porque no metes de nada. Pero, ¿puedes hacer tu comida? No, mira, yo ya me harté de esto. En serio, ya me harté. Te me largas. Yo no te voy a seguir manteniendo aquí porque aquí solo adorno estás. Mira, mejor me quedo solo, que así estoy más bien. Te me vas, por favor. Pero, ¿cómo me puedes decir eso? Mira, yo me voy de aquí porque ahorita mejor ni quiero estar aquí a la casa. Me voy a ir. Cuando regrese, no te quiero ver, ¿oíste? ¿Ya escuchaste? ¿Entendiste? Pero, mi amor. No, me he ganado. No, me he ganado.